El ejercicio 2.1 Morfología Hola a todos, hoy vamos a practicar realizando el ejercicio 2.1 Morfología del apartado Conocimiento de la Lengua de la EBAU de Murcia de junio de 2021. Se nos pide el análisis de 5 palabras extraídas de una oración que aparece en el enunciado El Ejercicio. Para contestar debemos colocar el número de la pregunta, el enunciado Morfología y además tanto el número de la palabra como la palabra que vamos a analizar. No emplearemos ni números ni abreviaturas al responder y tenemos que recordar que la prueba alterna a palabras cuyo análisis es extenso con otras que demandan una respuesta más breve para compensar. Es fundamental fijarse bien en la oración que nos proponen en el enunciado, pues dependiendo de su papel en ella, el vocablo puede pertenecer a una categoría u otra. Vamos ya con la opción A. Proteste es un verbo y su análisis ha de incluir conjugación número persona, tiempo, modo, aspecto y voz. Primera conjugación, primera persona del singular, del perfecto simple de indicativo, aspecto perceptivo, voz activa. Me es un pronombre personal átono, primera persona del singular, masculino y femenino, porque hay que poner los dos géneros cuando no se sabe si el referente es masculino o femenino. En cuanto a lo de átono o tónico, aquí tenemos los que son átonos y los que son tónicos. Átonos son los que pueden aparecer amalgamados al verbo. La es un artículo determinado o definido femenino singular, ya que aparece acompañando a prenda, pero podría ser un pronombre personal, en el caso en que apareciese ante un verbo o enclítico. La palabra de es una preposición y simplemente hay que clasificarla como tal. Y buena es un adjetivo calificativo, femenino singular, en grado positivo. Recordemos que los adjetivos se dividen en relacionales y calificativos y los primeros no tienen grado. Hay que indicar esto en el análisis. Esta sería en conjunto nuestra respuesta. 2, 1, morfología, 1 entre paréntesis, proteste igual a verbo protestar, etc. Vamos a hacer también la opción B, aunque en la evaú solo tengamos que elegir una. Nos fijaremos bien en el papel que desempeña siempre, a gustado, me, bonitas, al. En primer lugar tenemos un adverbio, de los adverbios solamente hay que indicar que lo son y su clase según el significado, cantidad, lugar, tiempo, frecuencia, modo, afirmación, negación, duda. Siempre es adverbio de tiempo o de frecuencia. A gustado es del verbo gustar, pertenece a la primera conjugación, es la tercera persona singular, del perfecto compuesto de indicativo, aspecto perfectivo y voz activa. De nuevo aparece el me en esta opción. Monitas es un adjetivo calificativo, en grado positivo, femenino, plural. Y por último, al, que es la forma contracta del artículo determinado masculino singular, el, con la preposición a. Esta sería nuestra respuesta a la opción 2b. En definitiva, el apartado de morfología requiere la observación de la palabra en la oración antes de lanzarnos a escribir qué categoría gramatical tiene. Además, es fundamental recordar que no podemos incluir ni números ni apropiaturas y, como el error penaliza, si no sabemos algo, pues no lo colocamos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.